Hay conmoción en Guanajuato, México, por el video que usted va a ver ahora de unos sicarios amenazando con armas largas a un grupo de mujeres. Los presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación sometieron de rodillas a jóvenes que trabajan como damas de compañía mientras reclamaban que eran ellos los dueños de su negocio. También les ordenaron reportarse cada semana y les pusieron un brazalete para ubicarlas. ¿Qué dicen las autoridades? Pues hasta este momento no se han pronunciado al respecto.